Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Milly CR, gente. Hace mucho tiempo no hablamos del canal, así que hablamos del canal en este video. Comencemos. Ok, gente. En este momento somos 3.987 personas en el canal. Estamos muy cerca de cumplir los 4.000 suscriptores. Mi meta era llegar a los 5.000 este año, pero realmente no me ha ido para nada mal. Estoy muy contento con todo el apoyo que he recibido a través de todos los videos que he hecho durante el año. Ha sido un año un poquito bajo en cuanto a contenido creo para YouTube y es porque me he estado dividiendo entre hacer directos y hacer videos para YouTube. Y en realidad es algo que quería hablar porque realmente trato como de mandar pollitos por todos lados. Sin embargo, nunca he hecho un canal, un video directamente de cómo estoy yo haciendo las cosas en mis canales. En mis diferentes canales, sea Twitch, sea Instagram y sea YouTube, que son mis tres principales. Yo no tengo TikTok, tengo Discord. Sin embargo, en Discord es muy raro lo que está pasando ahí. Y así que todo eso vamos a hablarlo en este video. Ok, entonces en Twitch. En Twitch yo me estaba pues dando el lojazo de realmente jugar casi que todos los días de como dos horas. Multijugadores. Sin embargo, ahora tengo demasiadas ganas de hacer solamente videos de single players. Me encantaría jugar o terminar Alan Wake, Bayonetta 3 y tengo ganas de empezar Skyrim. Cosas así. Entonces, no creo darle tanta prioridad en este momento a los directos como estoy haciendo durante el año. Porque creo que no estoy recibiendo el apoyo suficiente. Me encantaría que toda la gente que esté aquí salga para Twitch y le dé follow. Los links están abajo para que ustedes pasen ahí. Pero yo sé que eso no va a pasar. Así que bueno, pues ahí yo veré cómo hago para darle a ustedes, a la gente de YouTube, más contenido de lo que yo he estado haciendo en Twitch. Y así vamos a ver cómo vamos evolucionando. Con respecto al Instagram, yo creo que es importante que ustedes me sigan en Instagram. No solamente para verme y saber qué estoy haciendo durante el día. Sin embargo, porque también tengo una serie, serie de Instagram que yo hago en la mañana. Se llama Spam Mañanero. Y es que yo, antes de empezar a trabajar, ¿verdad? Porque yo no vivo de YouTube. Me estoy pasando un juego. Me estoy pasando un single player. En este momento es a Plague Tale Requiem. Y todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la mañana por ahí, hago un poquito de Spam en las historias. Entonces, si usted quiere saber cómo es el juego, qué tal es, mis opiniones, en fin, todo eso, pues síganme en Instagram. Igual el link está abajo en la descripción. Y yo creo que es importante que me siga en Instagram. Porque usted también sabrá qué videos se vienen y eso justamente es Spam Mañanero y lo que consigo y todo eso. Así que le recomiendo que me siga en Instagram. Y obviamente ojalá que también me siga en Twitch. Y obviamente, si usted es nuevo por acá, suscribirse a este canal. Con respecto al Discord, es muy extraño en realidad. Porque se supone que en el Discord está la gente que me apoya, diría yo que más, ¿verdad? Porque hay gente que tiene un chat abierto conmigo todo el día para hablar conmigo. Sin embargo, me parece que no estoy teniendo la reacción adecuada en el Discord. Lo he pensado cerrar demasiadas veces en realidad. Y estoy sincerándome aquí, ¿no? Lo he pensado cerrar muchas veces porque la gente que está ahí debería apoyarme. Y es que no es que me apoyen de vez en cuando, sino que un claro mantenido ocupa apoyo siempre. No solamente es cuando se les venga en gana. Entonces, realmente es muy medio frustrante saber que tengo la gente ahí. La gente que me debería estar apoyando y que no reacciona. Entonces, no sé cómo hacer para levantar a esa comunidad de Discord. No le quiero cerrar porque tengo buenos amigos ahí. No le quiero cerrar porque hay mucha gente ahí que se conoce, que por Discord se conocen. ¿Verdad? O que por mí se conocen. Entonces, no estoy seguro qué hacer con ello. Ahí lo estaré pensando. Pero sí. Realmente Discord es de las cosas más frustrantes que tengo yo en este momento. Porque siento que la gente que está en Discord, que debería ser la gente que además me apoya. Porque pues tiene un chatarito conmigo directamente. Que le decir directamente notificaciones mías, ¿verdad? En el Discord, pues no está reaccionando. No sé por qué. En realidad, ojalá supiera. Pero en fin. Entonces, eso es parte de las cosas que no me están sirviendo muy bien en este momento en el canal. Lo que sí me gusta mucho, mucho, mucho es mi comunidad de Instagram. Y es porque, pues, siempre apoyan con las encuestas. Siempre apoyan con esto del spam mañanero. Siempre están pendientes de lo que yo hago. Así que eso sí me gusta bastante. Y les agradezco un montón. No, les agradezco realmente a todos. Les agradezco a toda la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Sin embargo, pues, hay como un hueco, ¿verdad? Entre ustedes apoyándome constantemente y yo dándoles contenido constantemente. Porque yo sí doy contenido constantemente, pero el apoyo no es siempre constante. Y eso realmente es frustrante para un crear de contenido. Las otras son los directos que a veces tengo muy buen apoyo y me encantan. Obviamente, a mí ese directo me gusta. Pero a veces es muy desgastante saber que la gente que me está siguiendo. O que la gente que sabe que soy directo simplemente no pasa. Y es muy, muy frustrante, pues, saber que hay gente que sabe que soy directo y simplemente no le hagan nada que pasar. Entonces, pues, es muy difícil en realidad para mí tener siempre la motivación a tope para hacer directos. Entonces, pues, ahí yo creo que lo mío, honestamente, hay gente que, pues, en todo lado pega. En todo lado es importante. Yo siento que YouTube es mi plataforma. Y que Twitch, a un final, no ha podido encajar muy bien ahí. O no sé si es que la gente que me sigue o si la gente no le importa. No sé. Es muy difícil para mí saber eso. Entonces, realmente siento que seguiré con YouTube porque YouTube me gusta. Me gusta hacer videos de los diferentes temas que analizo, que hago. Eso sí me gusta. Pero hay cosas que tengo que cambiar. En especial el tiempo que estoy dando a Twitch. Para no recibir, pues, el apoyo en Twitch es realmente mucho para poco. En cambio, aquí en YouTube, realmente estoy dando poco y recibo mucho apoyo. Entonces, es algo que yo debería considerar. No sé si volver a YouTube a directos o si hacer directos en realidad sirve o no. Realmente nada más puedo hacer videos y ya. Así que eso también es algo que estaré pensando durante estos días. Fuera de eso, pues, estoy muy bien. En realidad, mi motivación es solamente de YouTube porque tengo muchas cosas que decir. Tengo muchos videos pensados. Y entonces, eso es lo que quiero hacer realmente esta semana. Y creo que este es mi quinto video de la semana. Imagínense, y he hecho contenido viernes a domingo. Entonces, sí, estoy obviamente motivado con hacer contenido para YouTube. Ay, para Twitch, sí quiero hacer contenido. Quiero terminarme el Alan Wake, al menos. Quiero terminarme el baño hasta tres en Twitch. Y ahí veré, a partir de ahí, qué más puedo hacer para llamar la atención de ustedes. Porque realmente lo que quiero yo es tener, pues, bastante gente que me siga para... O sea, no que me siga, sino que también que me siga y me vea. En las diferentes plataformas. Porque siento que realmente mi contenido es bueno para que no sea visto. Entonces, es una función extraña en realidad. Pero, en fin. Es mi único problema. Realmente, el único problema en este momento justamente es que el apoyo no siempre es constante. Y eso es difícil para un claro contenido porque uno siempre quiere tener a toda la gente involucrada. No nada más a la gente de vez en cuando porque es difícil. Así que, gente. Sí, así estamos en el canal. Estamos en Twitch. Estamos en Instagram. Espero que les haya gustado este video y que sirva de algo. Realmente, sepan que yo no solamente estoy en YouTube. También estoy en Twitch. También estoy en Instagram. Y que espero su apoyo tanto en YouTube como en Instagram como en Twitch. Y no solamente es de vez en cuando. Ojalá fuera constante. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Y gracias por el like, el comentario y sus inscripciones. Hasta la vista. Bye.